como están queridos amigos espero que desees saliendo me los bendiga donde quiera que se encuentren ya sea de día de noche o en cualquier hora pues les traemos un pequeño vídeo para mostrarles cómo tenemos la cosecha de achiote pues nosotros aquí sembramos el achiote porque es una planta muy productiva es una semilla pues que es muy útil en el hogar para la cocina aquí hay muchas personas que que les toca que andar gastando dinero comprando el famoso condimento pues entonces aquí nosotros tenemos naturalmente sin ningún problema de químicos de cosas así pues vaya este es una belleza miren cómo lo tenemos ya ya está cosechando sólo estamos esperando el verano para que él pues llegue a su debido proceso de lo que es ya que él seca en la rama y luego se corta y después lo ponemos al sol corriamos y luego extraemos la semilla es un gran proceso va pero lo importante es que yo lo quiero que vean hasta allá como está la cosecha de achiote hoy es una buena cosecha que tenemos aquí hay muchas personas que que se benefician de este achiote porque pues si nosotros yo lo correo lo que lo extraigo pues nosotros aquí lo cultivamos pero francamente yo no lo vendo yo lo que hago es que lo regalo a algunas personas que necesitan aquí miren hay más también están pequeñitos los palitos ya tenemos tenemos más aquí tenemos tenemos más aquí tenemos otros árboles de achiote nosotros cultivamos el achiote y sabemos que es algo productivo también para muchas personas también cultivamos el orégano el famoso oregano no sólo es bueno rico en las comidas sino que también es medicina aquí está uno de achiote que ésta lo han cortado esta falta todavía le falta esta está sacando algo como obligada esta vez ahorita no sirve está tierno miren cómo está ahorita está tiernito empieza a teñir a ver si algunas personas allí conocen la despeinada también el palo de almendro aquí hay más árboles de achiote aquí tenemos otro árbol tenemos este otro tenemos este otro y este recién pegado lo acaba de sembrar vean aquí también sembró este un palo de papayo hace tiempo y miren ya está queriendo cultivar ya empieza ya empieza a ya tiene las papayitas ahí pequeñas y esto se lo hemos amarrado porque si no bota todas las papayas del árbol uno tiene que protegerlos de eso si verdad y también aquí tenemos otro palo de achiote pero este está muy grande muy grande está bueno amigos esperamos les haya gustado el video no se olviden de suscribirse compartir dar like y suscribirse también para que les caigan todas las notificaciones activar la campanita de notificaciones y pues que dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bendiciones bendiciones y y